buenos días buenas tardes o buenas noches amigos soy juanjo amengual hablamos de linkedin ya sabéis el espacio de linkedin tutorial punto es donde os explico esto y muchos más tips hoy veremos cómo utilizar los contactos que quieren hacer contacto con nosotros valga la redundancia para establecer una relación comercial y mantener una conversación y además ser educados no os perdáis este tip porque con este tip se hace mucho negocio doy fe i vamos a ver exactamente cómo hacer hacer una retroalimentación y aprovechar que alguien contacta con nosotros para poder establecer una relación comercial que conste que son ellos que han contactado con nosotros para eso vamos a mi red aquí tenemos en vivo y en directo gente que ha contactado conmigo yo uso un programa que se llama bueno eso hay muchos programas pero se llama quick note que es una extensión de chrome donde tengo apuntado un texto ya preestablecido en este caso os aconsejo poner un texto que ponga con el espacio puesto aquí por si no lo lees os lo digo pone un coma un placer estar en contacto espero que estés bien si buscas nuevos clientes de estrategias de negocio puedo generar los reputación y prospectos o generar os energía haz clic para bloquear mi agenda cuando veas oportuno www.juanjovenwall.com mucho ánimo para usar mejor linkedin te recomiendo estos tips www linkedin tutorial.es esto que es bueno esto es simplemente son mis call to action pero esta persona de aquí ha contactado conmigo entonces lo que yo hago automáticamente ese texto tiene que estar muy bien construido y no tiene que tiene que estar linkado y tiene que ser un agradecimiento porque esta persona ha querido contactar conmigo entonces primero lo acepto y por este orden y luego veis que arriba sale enviar mensaje hay que ser rápidos se abre la la fase de enviar mensaje pongo el nombre hay que personalizarlo y automáticamente encontrar y copiar y pegar entonces aquí sale nati un placer estar en contacto bla 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 bueno lo único que hemos hecho ha sido agradecerles a esta esta persona que quería contactar conmigo con un mensaje de respuesta ya prehecho y establecido y pensado en ese mensaje o lo que os aconsejaría yo es que básicamente lo que tenéis que hacer es agradecerles el contacto decir a que os dedicáis en que podéis ayudarle quedar a la disposición de ellos luego automáticamente lo hago una cosa que es archivar el mensaje porque porque dentro de mensajes hay tres opciones aquí veis en el lateral de la derecha justo aquí arriba donde está mi imagen entonces en esas opciones veis todos los mensajes y los archivados en los archivados podéis poner los mensajes que son hot leads o sea los que han demostrado un interés para luego seguir trabajando a la hora de enviarles un mensaje un segundo mensaje o algún contenido relevante que podáis hacer con ellos pero lo importante lo más importante es que una persona ha contactado con nosotros por lo que le devolvemos le agradecemos el contacto le aceptamos y le devolvemos con un mensaje el cual le agradecemos le explicamos nuestro expertise le decimos si quiere clicar para establecer una reunión y por supuesto más información en mi caso he puesto linkedin tutorial punto es que es la formación en la cual además de formarte en linkedin también reservo un tiempo para perfilar y para mejorar personalmente tu perfil profesional y el de empresa de esta manera no solamente contactamos de manera proactiva sino también reaccionamos reactivamente a la solicitud de alguien que nos ha visto y quiere contactar con nosotros hay que aprovechar cualquier oportunidad para primero ser educado y contestar y segundo explicar qué hacemos en que somos fuertes y tercero un call to action como nos llamamos me llamas nos vemos la semana que viene haz clic mira mi curso o mira esto que te propongo aquí espero que esto sirva un saludo nos vemos o el linkedin tutorial punto es o si tienes alguna duda en cómo vender punto info hasta luego chao si quieres saber más en cómo vender punto info o simplemente el linkedin tutorial punto es tienes más información va paso a paso e incluye lo mejor de todo que es una revisión personal por mí de tu perfil de empresa y personal como conseguir precisamente ese main sponsorship de dos millones y medio de euros a través de linkedin en este curso te voy a contar exactamente diversas cosas que debes saber de el uso buen uso de linkedin suscríbete